Los damos la bienvenida a todos a esta asamblea, a esta reunión de los santos. Y santos no por obra nuestra, no por ejercicio nuestro, no por algún logro, sino por aquel que en amor eterno, por su gracia, nos ha santificado en su preciosa sangre, nos ha provisto de una sangre mayor que la de Abel, que clama delante de Dios por justicia. Así que por eso estamos agradecidos, por eso es que cantamos y adoramos. Vamos a tener un momento de oración, así que pido con la mayor reverencia de sus vidas, teniendo conciencia que estamos delante del Señor, no se estorben por medio de los sentidos, sino que utilicemos la fe, no se estorben con los sentidos, los sentidos, los ojos, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. No nos estorbemos ni nos distraigamos, esforcémonos para estar delante de Él. Y oramos al Señor, Padre, en tu presencia estamos desde el día en que tú nos recogiste, nos acercaste y nos has estado hablando durante mucho tiempo. Señor, muchas veces por tu palabra, la mayoría de las veces, si quisiéramos que así siguiera. Señor, también nos has hablado de diversas maneras. Señor, y agradecemos todas tus intervenciones que has sido en nuestro favor. Señor, y estamos aquí otra vez reunidos, un día en que nos hemos propuesto recordar tu muerte, recordar ese momento en que tú, Señor, diste tu vida por nosotros con propósitos eternos, propósitos que aún no hemos llegado a entenderlos completamente, pero sabemos que son eternos. Les decimos tu nombre y pedimos que nos permitas estar frente a tu palabra. Queremos oír tu voz. No queremos oír, Señor, otra cosa más que tu voz. Señor, no deje que pasen los días y que nosotros no aprovechemos bien el tiempo, sino que permítenos asir aquello para lo cual fuimos asidos por ti. Que cada uno de nosotros se esfuerce. Se esfuerce, Señor, para tomar aquello que le pertenece, pues es nuestro, tú nos lo has dado. Señor, aquí están tus elegidos, tus escogidos, tus santificados, los que tú, Señor, apartaste del mundo para ti. Queremos bendecirlos. Queremos bendecirlos en tu nombre porque no hay otra forma más que en tu nombre. En el nombre de Jesucristo el Señor. Y estamos atentos, Señor, a lo que tú nos quieras decir. Por favor, te pedimos, úsanos para la gloria tuya y en favor de tu iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero, hermanos, que esa misma alabanza con que comenzaron ustedes cantando, en la que todos participamos, ahí en la carta de Pedro, en su primera carta, en su capítulo primero, su verso dos. Quiero que leamos todos juntos algo tan precioso como esto. Pero, ¿cuántos están cansados? Es una hora de fatiga, el sol cansa. Bien, tenemos primera de Pedro en su capítulo primero, en su verso dos. Y dice así la palabra de Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicadas. Eso es lo que estaban cantando. Eso es lo que todos cantábamos. Y no sé cuántos, en realidad, participaron de pleno gozo al cantar estos versos, o este verso, estas palabras. Elegidos. Una elección. Dice la palabra ahí en el Evangelio, que nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Nadie de nosotros puede decir, yo acepté a Jesucristo, yo elegí a Jesucristo, yo elegí el Evangelio, yo elegí a Dios, yo elegí, yo, yo. De mí depende la elección, o el elegir, o el caminar. Y a la verdad, las Escrituras nos muestran, incluso en una ocasión, ustedes recordarán, cuando se molestan los judíos, hombres doctos de la ley, conocedores de la palabra, que se habían hecho ya unas personas muy, como dijéramos, se habían elevado tanto en el conocimiento que tenían, se molestaron con los dichos del Maestro, y entonces estos se lo hicieron saber al Maestro, y Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre. Escuchen bien, toda planta, y en esto tenemos que estar conscientes todos, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Así que esto no es por elección, nosotros no somos proselitistas, nosotros no andamos buscando adherentes, usted no puede salir a buscar por allí adherentes, esto no va a crecer por medios de inscripciones, ven y participa, sino esto es por elección netamente divina. Si usted está aquí, es por elección de Dios. ¿Sí? Él es el que produce, en nosotros, ¿qué produce? El querer. ¿Qué dijo el joven aquel que pidió parte de su herencia y se fue a vivir lejos? Cuando ya estaba perdido, cuando ya estaba allí sumido, en todo el pecado, ¿qué dijo él? ¿Quién produjo ese querer? Volvió en sí, dice la palabra. Y al volver en sí, dice, En la casa de mi Padre había abundancia, aquí yo perezco de hambre, e iré. Pareciera que fuera su decisión. ¿Eh? Su decisión. Así también de pronto algunos creen que depende de cada uno. ¿Cuántos de pronto se enojan y dicen que no van a caminar más? A ver, ¿cuántos se atreven a decir, me ha pasado eso, yo no quisiera caminar más? ¿Eh? Y de pronto no se enojan con Dios, sino que se enojan con alguien de la congregación. ¿Sabe? Conversaba con alguien ayer y les decía, Cristo nos ha hecho libres a todos, porque me preguntaban, ¿Cuántos son ustedes? Alguien fue, fueron unos hermanos a fotografiar el local que estamos construyendo, y estaba, me tocó justo estar ahí, querían sacar molde, no sé, cosa, y les gustó, y ellos también van a construir, y me hicieron muchas preguntas, y cuando me preguntaron cuántos éramos, le dije, ¿Saben? No lo hemos contabilizado, porque no ha sido necesario, que incluso creemos en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y que cada cristiano, cada hijo de Dios, cada llamado, cada redimido por la sangre de Cristo, se le garantiza la libertad, de estar aquí, de estar allá, es decir, de ir y congregarse, ¿Ve? Y no que nos pertenezca, y sea parte de nosotros, y nos puede ser difamado, si él decide ir a congregarse a otro lugar, porque Cristo nos hizo libres, Cristo no lo llamó a usted, para pertenecer, a un, grupo de personas, sino para pertenecerle a él, es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, no es tan solo, esta pequeña congregación, que está aquí, ¿Ve? Usted eso ya lo sabe, y esa es la elección de Dios, Dios ha hecho así las cosas, y no es que nosotros, le tengamos que decir a Dios, ¿Cómo tiene que hacer? Ni Dios nos pertenece, ¿Sabía usted que Dios no nos pertenece? ¿A alguien tiene a Dios por propiedad? Dios no nos pertenece, ¿Y qué hemos hecho? Parecido a Dios, para decir yo adoraré, y serviré a esto que yo he hecho, y aquí están las obras de mis manos, no, nosotros no hemos elegido, ni hemos aceptado, ni nos, ni hemos llamado a Dios, sino que, Él nos eligió, Él nos llamó, Él nos aceptó, yo no acepté a Jesucristo, me rendí a Jesucristo, me convertí al Evangelio, pero no que yo haya aceptado, incluso no he firmado ningún documento, ¿Alguien firmó algún documento? ¿Firmó usted algún documento? Oigan, y cuando usted se matrimonió, firmó un documento, el único documento que firmó usted, es el de la ley de este país, de esta nación, pero frente a Dios, usted no firmó ningún documento, no hay nada firmado, pero eso no significa que su matrimonio es nulo, eso no significa que su matrimonio no existe delante de Dios, existe, y nadie lo va a poder romper, un documento, así también es el llamado, yo no firmé nada, pero le pertenezco a Él, ¿Ve? Hay muchas ovejas en el campo, yo he visto muchas ovejas, y ninguna de ellas eligió al pastor, y ninguna de ellas marcó al pastor, el pastor marcó todas las ovejas, y les pertenece, y conocen su voz, dice, y le siguen, Él las conoce hasta por el nombre, las llama por su nombre, la elección, la adopción, todo esto es, un beneficio gratuito, de parte de Dios, ¿Sabe? Había un niño, un niño, que no estaba con sus padres biológicos, había sido adoptado, era un hijo adoptivo, y este niño, al ser adoptivo, se enteraron el resto de los niños del colegio, y entonces un día, habiendo ya salido del colegio, al lado afuera, le empezaron a molestar, y molestaban al niño, porque no tenía papá, que esos no eran sus papás, no tiene papás verdaderos, y lo molestaban, y lo molestaban, una y otra vez, ¿Qué sucede? Que el niño, la persona que observaba esto, pensando que el niño, en realidad iba a quedar, destrozado, mal, el niño respondió, y le respondió a todos esos niños, y le dijo, yo tuve el privilegio, de haber sido escogido, y vosotros, sus padres tuvieron que conformarse, con lo que tuvieron, pero yo fui elegido, ¿Me entiendes? Escogido, nosotros también, elegidos, según la presencia de Dios, según el conocimiento anticipado, de Dios, fuimos elegidos, no por obra alguna, que cada uno de nosotros, haya hecho, por eso tuvimos que ser elegidos, en santificación, por medio del Espíritu, porque si no fuese así, lo único que se habría visto, delante de Dios, lo nuestro, la maldad, el pecado, nuestra desnudez, ¿Ve? Pero cuando fuimos elegidos, por medio de esa santificación, fuimos elegidos, por medio de aquello, cuando fuimos apartados, Dios nos apartó, y viera usted, a donde Dios, la puso a usted, donde Dios, le puso a usted, donde usted le dio, o sea, donde usted fue visto, un día se los dije, ¿Cuándo fue que Dios, la vio por primera vez? ¿Eh? ¿En los lomos de su padre? ¿En el vientre de la madre le vio? ¿Le vio cuando usted tenía 10 años? ¿En la primera vez? O se encontró con usted justo cuando usted hizo pecado, y allí apareció Dios para decir, esta es una pecadora, la primera vez que Dios le dio, le dio sentado en gloria. Aquí es donde se confunden mucho, ¿Eh? Un día estábamos en una reunión, un día estábamos en una reunión, y entonces comencé para romper el hielo, ustedes saben como son ustedes, nadie habla, y empecé a preguntar a cada uno, porque había personas que yo no conocía, y le empecé a preguntar, ¿De dónde viene usted? Y algunos me iban respondiendo, me respondían de dónde venían, hasta que llegué a cierto varón, que según el mensaje que ellos creen, yo no sabía quién era él, y le pregunto, ¿Y de dónde viene él? Y él levanta la mano y dice, vengo de, dice que venía de la gloria, de arriba del cielo, de la gloria. Perdón le dije, según las escrituras dicen, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Si solo uno descendió, uno solo el que subió, entonces, ¿De dónde viene usted? No dice que son dos, que son tres, que son miles que han descendido, no, dice, uno solo descendió. Entonces, por lo tanto, dígame usted, ¿De dónde viene? Muchos se confunden, con pensar, que un día estuvieron en la gloria. En la presencia, en la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado, de que Dios conoce todas las cosas, el principio y el fin, de todas las cosas, ¿Eh? Él te vio en gloria. Sentado, en lugares celestiales, allí te vio Dios. Él no tiene memoria, de pensar, que te vio, y te conoció, y tuvo compasión, de ti, cuando eras un borracho, sino, te vio allí, y cuando te vio sentado, en gloria, Él escribió tu nombre, en el libro de la vida. Elegido, según la presencia de Dios, en santificación, por medio del Espíritu, te, te tuvo que ver, por medio, de esa forma, no hay otra manera. nosotros, nosotros fuimos, por medio de la santificación, del Espíritu, Cristo justificado, en el Espíritu, dice, Cristo fue el único ser, la única persona, en este aspecto humano, que no fue convencido, de pecado. ¿Alguien fue convencido, de pecado acá? ¿Alguien que no haya sido, convencido de pecado? ¿Alguien que levante la mano, para decir, no, yo estoy delante de Dios, y nunca he sentido, que soy un pecador? Todos fuimos convencidos, de pecado. Mas el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nunca fue convencido, de pecado. Cuando el Espíritu Santo, vino sobre él, dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Justificado, mientras que nosotros, tuvimos que ser, por medio de la santificación, del Espíritu, haber sido visto, elegido, escogido, puesto, tomado, ¿Ve? El Señor así lo hizo, con cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué yo esta palabra? Porque le cantamos, y nos sentía el regocijo, que debía haberse sentido, de tener este gran privilegio, como este niño dice, que él tenía el privilegio, de haber sido elegido. Que no tuvieron, que sus padres, esperar, ¿qué será? Andar ahí, con la incógnita, de saber, ¿qué será? Algunos se apresuran, y a través de ecografía, se enteran, es una niña, es un niño, ¿cierto? No tienen la paciencia suficiente, y se enteran antes de tiempo, o tal vez, otras circunstancias, pero no pueden elegir, ya es lo que es, pero el niño huérfano, y guacho, que no tiene papá y mamá, que fue abandonado, y que está en una casa, en un hogar, de niños, abandonados, y de pronto, llegan dos padres, ricos, un hombre, una mujer, que no tienen hijos, no pueden tener hijos, pero que, están en las condiciones, de poder darle, una buena vida, a uno de ellos, ellos, miran a varios, de los que están allí, y ha formado, se le puede ver sus ojos, verdes, azules, café, negro, se les puede ver, se les puede ver, el color de su piel, se les puede ver, el rostro, de que manera va a ser, más adelante, y ellos no eligen a veces, por la hermosura, y vienen, y eligen, que les parece, por eso el niño responde, no sé si el papá, adoptivo, le habrá enseñado, a responder así, pero él dijo, yo tuve el privilegio, de haber sido elegido, y sus padres, se tuvieron que conformar, con lo que tuvieron, oiga, es fuerte, tal vez ustedes pensarán, oh yo estoy en esa condición, pero aquí estamos hablando, de nuestro padre Dios, que él, nos eligió a nosotros, él te eligió a ti, no por tu color de piel, no por tus ojos, no por lo bueno, que era ahí, porque al contrario, tendría que habernos desechado, ¿sí? habernos desechado, y no te desechó, gloria al Señor, y él ahí, eligiéndote, y sin que nadie interviniera, para decir, a este, fue a elegirte, solo, sin una esposa, no le pidió la opinión, a una segunda persona, elegidos por Dios, elegidos por Dios, pero cada hijo, cada hijo, tiene que producir, también un contentamiento, y una alegría, al padre, una satisfacción, un gozo, porque eso es lo que produce, cuando nace un niño, ¿eh? ¿o no? el primero, ¿qué produce el segundo? el tercero, pero cada niño que nace, produce algo, en el padre, él te eligió, pero él también tenía que, en él, haber, algo que le complaciera, y eso lo hubo, a ver, ¿en quién? ¿por medio de quién? por medio de Jesucristo, ¿sabían ustedes, que Jesucristo, en él, en toda, su trayectoria, etapa, primera, segunda, tercera, cuarta, no sé en cuánto, los teólogos, pueden dividir la etapa, de nuestro Señor Jesucristo, pero, él es, en él, está, todo, la manifestación, plena, completa, total, absoluta, de la manifestación, del amor de Dios, de la gestación, de la concepción, de la gestación misma, de la formación, del nacimiento, de la criatura, que somos nosotros, así que, de igual manera, hubieron dolores de parto, de igual manera, hubo todo un proceso, en lo cual Dios, se ha complacido, y nosotros, como, seres, finitos, que no podemos, ser eternos, por nosotros mismos, que estamos, en la vida, del ser humano, en que edad, más menos, cinco mil y tanto, seis mil, no hemos podido, estar desde el principio, no tenemos, la experiencia tal, pero Dios, que lo ve todo, de una sola vez, todo esto, es un proceso, de su plan, se habla mucho, de la venida, de Cristo, y le digo, que en parte, Cristo ya vino, en parte, escuchen menos, se me van a confundir, con lo que están oyendo, alguien, ya vino el Señor, porque, la palabra misma, es decir, la venida de Cristo, si se emplea la palabra, la venida de Cristo, entonces le digo, Cristo ya vino, no me dicen nada, ustedes, Cristo es el ungido, el Mesías, el Mesías ya vino, porque el Mesías, tenía que venir, y morir, en la cruz del Calvario, así que podemos decir, la venida de Cristo, se ha cumplido, tal cual, como fue profetizado, y nosotros, somos parte, de esa venida, y estamos, esperando, que Él venga, por segunda vez, para, lo que, conocemos, por el arrebatamiento, y así, como fue perfecto, en el cumplimiento, de su venida, como Mesías, será perfecto, en el cumplimiento, de su venida, para arrebatar, a los que son suyos, observa usted, y como en su primera venida, en el cumplimiento, de la venida, del Mesías, se produjo, la alegría, de aquellos, que fueron llamados, pero la confusión, de otros, que tenían, entendimiento, de la venida, del Mesías, pero no le conocieron, pues entonces, esto también, nos llamará la atención, para que estemos, provisto, prevenido, atento, de saber, que también, en este tiempo, pueden muchos, ser sorprendidos, porque no conocieron, el tiempo, de su visitación, pues también, es posible, no conocerle, en este tiempo, la venida de Cristo, la venida ahora, la venida segunda, su segunda venida, como la mencionan mucho, también tiene, sus características, sus manifestaciones, como lo hubo, al principio, características, cosas, que anunciaron, porque, el Mesías, no vino, como la persona, de 33 años, sino que vino, nacido, de una mujer virgen, y desde el nacimiento, hasta los 33 años, son 33 años, y en 33 años, desde que nació, y se dijo, que había nacido, un santo ser, el cual fue llamado, hijo del altísimo, y este que nació, hasta que manifestara, claramente, evidencias, de ser el Cristo, pasaron 33 años, y eso enfría, a cualquiera, un hijo prodigio, y después, ustedes relatan, como un acontecimiento, me acuerdo, aquellos días, ah, sí, hace 30 años, atrás, se hablaba, y ya, el enfriamiento, es tal, el desinterés, y en 33 años, esperando a que se manifieste, aquel que se dice, que es, el hijo de Dios, en 33 años, alcanzas a enredarte, muchas cosas, en la vida, ¿eh? ¿me escuchan? así también, cuando comienzan, los síntomas, y Jesucristo, habló de los síntomas, acerca de su venida, y los síntomas, están escritos allí, y nosotros, hemos visto, esta humanidad, y el planeta, tierra, lo hemos visto, en su, momento crítico, y como, anuncia, naturalmente, que ya no da paz, ¿eh? los síntomas, se han manifestado, y hay cosas, se han cumplido, frente a nuestros, propios ojos, y no estamos, apercibidos, casualidad, que en nuestra nación, llamada Chile, un volcán, haya hecho erupción, como si anunciara algo, el primero, de enero, al comenzar, el año 2008, casualidad, pero es un acontecimiento, noticioso, y nada más, hay muchas cosas, que están para suceder, y se están anunciando, aún hasta por la ciencia, y todo es un, es solamente, una noticia, y nosotros, de a poco, nos hemos ido, acostumbrando, a todas estas cosas, y nadie logra, percibir, ni indagar, que son los síntomas, de que el maestro, ya está cerca, no recuerdo, en qué año, pero se, se anunció, de que pasó, un asteroide, tan cerca, de la tierra, que justo, el asteroide, que pasó cerca, de la tierra, pasó seis horas, después, que el planeta tierra, había estado, en ese punto, y pasó, sin que fuese, atraído, por, en este caso, la fuerza de gravedad, del planeta tierra, y pasó de largo, de haber, impactado, a la tierra, habría sido, el fin, se ve, como un hecho, científico, un descubrimiento, pero a nadie, se le erizan, los pelos, de saber, que hubo, un anuncio, que todo, está cerca, sobre el planeta, Júpiter, cayeron, una cantidad, de asteroides, que fueron vistos, desde la tierra, dejando, unos inmensos, cráteres, en ese, planeta, inmenso, que tiene, el sistema solar, que si hubiesen, caído, sobre la tierra, habría, hasta sido destruida, porque son, acontecimientos, visibles, desde la tierra, para que el hombre, las vea, habrán señales, en los cielos, y están esperando, aquí, en la atmósfera, aquí cerquita de nosotros, ver una señal, en los cielos, y en los cielos, ya han estado, aconteciendo, cosas, que están anunciando, de que en cualquier momento, estos mismos terremotos, que hemos tenido, en nuestro propio país, en esta costa chilena, hacia el norte, que incluso, me cuentan, de que hubo, dos temblores, uno anoche, y hoy por la mañana, no sé cuánto, los sintieron, temblores, y para el norte, ha estado temblando, y con este terremoto, que ocurrió ahí, en Tocopilla, donde fueron, los más afectados, la ciencia, termina diciendo, no es el terremoto, que estamos esperando, que se espera, y mientras, algunos esperan, como alguien, como alguien me llamó, diciendo, la situación, allá en el norte, yo le dije, más que poner a salvo, nuestras vidas, debemos poner a salvo, la semilla, que portamos, en qué momento, vamos a hacer conciencia, de estar preparados, para convertirnos, en pregoneros, de esta bendita verdad, y de la venida, de nuestro Señor, Jesucristo, en estos momentos, críticos, que lo único, que se piensa, es poner a salvo, los enseres, poner a salvo, una casa, poner a salvo, una familia, poner a salvo, un auto, poner a salvo, las cosas, que se poseen, y que se tienen, y que se han llegado a amar, y que se les ama, de tal manera, porque como les ha costado, tanto, más hermanos, más deberíamos amar, lo que le costó, a Jesucristo, haberlo ganado, en la cruz del Calvario, eso es lo de mayor valor, y lo tenemos nosotros, lo portamos nosotros, no hay un apóstol, ni un profeta, aquí, están ustedes, y estoy yo, estamos nosotros, y no hemos valorizado, lo que Él nos ha concedido, para el último tiempo, para los últimos días, de este planeta tierra, vivimos en la indiferencia, por el desamor, que existe, con respecto a la venida, de Cristo, quien ha contabilizado, y ha pensado, otro campamento más, los que se han quedado, y los que no se han motivado, de estar con nosotros, en este tiempo, es por la misma causa, de que otro acontecimiento más, y algunos, se van cansando, y se cansan, una y otra vez, una y otra vez, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, en el desierto, así dijeron mucho, más de lo mismo, más de lo mismo, hasta que tentaron a Dios, pidiendo, algo más distinto, y diferente, se cansaron, de comer del mismo maná, se cansaron, como muchos, se van a cansar, y van a ver, a mera cosa, este asunto, de una manera, tan sencilla, y simple, otro domingo más, otra cena más, otro recordar más, la esperanza, cada día, debería hacerse, más firme, más fuerte, más apasionada, más fuego, más pasión, más que ir pensando, dos años, que hemos ido dejando atrás, más que ir pensando, que llevo veinte años, caminando, no te mires, cuantos años lleva, sino cuantos, te faltan, para llegar a la meta, que estamos, más cerca hermano, del día, de su venida, que del día, en que tú creíste, a Jesucristo, para los únicos, que han servido, veinte años, es para que te canses, veinte años, te han convertido, en una persona, que ya no manifiesta, ese amor del principio, ese amor desafiante, con ese amor primero, que desafiabas a todos, sin tener grandes conocimientos, Cristo para ti, era la verdad absoluta, no era un pensamiento, ni una idea, y no tenías que convencerte, de nada, con palabras, con persuasiones, sino simplemente, con la fe pura, que se te había, dado, y se había producido, en tu ser, y eras capaz, de todo, de dejarlo todo, una conversión, de tal manera, un cambio radical, de verdad, o díganme, que no es así, que no te convertiste así, al principio, no te enamoraste así, de Jesucristo, y lo querías hacer todo, y le querías buscar mañana, tarde y noche, y encontrabas de gusto, junto a poco, a todo, lo decíamos hoy, por la mañana, y donde está esa pasión, fuiste elegido por Dios, elegidos, preciosa elección, que te miró, te conoció, te vio, y te eligió, pues que gran privilegio, que gran privilegio, haber sido elegido, habiendo millones, y millones, fuiste elegido tú, que habrá, elegido Dios, el 10% de la población, y si fuese al 10%, harto poco, pero estás en ese 10%, no me alegro, por el hecho, de que otros se pierdan, sino, por el hecho, de que él, haya tenido, en su misericordia, que la decisión, que tomó, no dependió, de quien eras, que no dependió, si eras santo, porque fue por medio, de la santificación, del espíritu, y no de tu propia santidad, oh si, así fue, gracias, así fue, oh señor, vamos, preguntémonos, y que pasó, conmigo papá, y que pasó, con mi carrera, y que pasó, con mi pasión, como decía mi esposa, en aquellos días, llegué a tener celo, de Dios, porque me lo pasaba, más con Dios, que con ella, no sé, si a alguien más, le pasó, le sucedió aquello, y todo se vino, y se convirtió, yo no quiero, que esto se convierta, en un trabajo laboral, estar aquí, porque a la primera iglesia, se le dice, trabajabas arduamente, por amor de mi nombre, pero aún así, aquella iglesia, que se le dice, que trabajó arduamente, por amor, en el nombre de Jesucristo, aún así, pero tengo algo contra ti, que has dejado, tu primer amor, donde él lo es todo, fuimos elegidos, un gran privilegio, con el propósito, de ser rociados, y yo miraba, y observaba, me recordaba, porque vi un video, le contaba a los hermanos, que había visto un video, donde estaba, hoy día, ahora, en el siglo XXI, no sé si fue a fines del siglo XX, este video, que fue tomado, en una reunión, de muchos judíos, y todos, y todos allí, parecían rabinos, tal vez, era una conferencia, para rabinos, porque todos tenían, su atuendo, vestido de negro, su sombrero, su barba, no sé cuántos de ustedes, conocerán el atuendo, de ellos, y ahí estaban, era un anfiteatro, pero, inmenso, y estaba lleno, y todos allí, cantando, y adorando a Dios, no sé lo que decían, en su canción, hebrea, pero estaban allí, todos juntos, y eran todos, una familia, no habían, amigos, unos con otros, sino que todos, unos, y no uno, inspirado, y otros allí, no inspirados, sino que todos, estaban con la misma alegría, adorando a Dios, de la misma, no todos, de la misma edad, diferentes edades, y yo calculaba, y miraba, que había gente de 60 años, de 50, de 40, de 30, de 18 tal vez, y veía esas edades, y todos el mismo ritmo, todos ahí alegres, contentos, movían sus cuerpos, y todos alegres, y entonces pensaba en eso, mientras estábamos nosotros, adorando acá, de que no todos son iguales, aquí somos más reflexivos, ¿se fijan ustedes o no? y entre más años se llevan, más reflexivos, ¿cierto? y lo decía, y los ancianos saben eso, lo hemos conversado varias veces, y uno se vuelve más reflexivo, más, más sacerdotal, pero esto, ahí estaban, ¿y sabe por qué? porque esa nación, está consciente, de haber sido peregrina, y extranjera, y están felices, ¿y sabe usted por qué no hace lo mismo? porque usted está en el mismo mundo, del cual salió, porque nunca se sintieron, extranjeros, extranjeros, no hemos sabido, lo que significa, estar espaciado, sin tierra, no tenemos la menor idea, porque no estamos enamorados, del lugar a donde vamos, porque no lo echamos de menos, ellos echaron de menos, su tierra, y cantan con alegría, de saber, que la han recuperado, y agradecen al Dios, que le ha dado esos favores, como se aprecia, cuando se pierde algo, Dios sacrificó, todo por ese pueblo, lo mandó, hermanos míos, al destierro, lo mandó a la cautividad, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, donde le ofrecían sacrificio, donde le adoraban, y él sacrificó, todas aquellas cosas, para que cuando la volvieran a tener, le cantaran con más pasión, para que al volver, pudieran decir, con propiedad, con sentimiento, cuando el Señor, hiciera volver, la cautividad, de Sihón, los hizo soñar, anhelando recuperar, y como tú, no has perdido nada, no hemos perdido nada, la gracia, que se nos ha concedido, no nos ha, sacado del mundo, como debiéramos, haber sido sacados, nada hemos perdido, no tenemos idea, lo que es ser peregrino, y extranjero, no tenemos idea, de ser escupido, aborrecido, a nivel mundial, como este pueblo judío, que a la nación, a la que se fueron, añoraron su tierra, porque los menospreciaron, sabe lo que escribió, un antisemita, alguien que odia a los judíos, dijo, la tierra prometida, que Dios le ha dado a los judíos, es Plutón, porque así los quieren ver lejos, los aborrecen, ellos al verse en su tierra, y al tener una nación, ven tantas profecías cumplidas, y entonces ahí cantan, y cuando cantan, y como no cantar con alegría, elegido según la presencia de Dios, ¿cómo no voy a motivarme? si no es motivo de tristeza, es motivo de gozo, de alegría, de andar encendido, de ser una antorcha encendida, apasionado, soy elegido, porque Dios me eligió, antes que el mundo fuese, no me eligió después de Israel, ni antes de Israel, sino que me eligió junto con ellos, porque fue en la misma hora, en la eternidad, no me eligió en la cruz, en la cruz determinó, levantarnos de nuestra bajeza, de entregarnos definitivamente la herencia, eso está, consumado es, yo y los hijos que Dios me dio, eso es precioso, soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, no lo eres por haber nacido en el seno, de una familia evangélica, no eres eso, como un día me dijo mi hijo, tú, bueno, tú eres evangélico, y como diciéndome, que tú lo ves desde el punto, de vista evangélico, yo le dije, no, no soy evangélico, yo soy hijo de Dios, y tú eres hijo de Dios, y no me hables como a alguien diferente, tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y tú eres un hijo en desobediencia, esa es la diferencia, un hijo de Dios, que no ama al mundo, y un hijo de Dios, que ama al mundo, así vean a sus hijos, mírenlo, son hijos de Dios, nadie pudo impedir, ni ellos pudieron impedir, porque a nadie de ellos, los llevaste llorando, ni obligado, a que el nombre de Cristo, fuese invocado, sobre sus vidas, la marca está hecha, y aunque lo veas, en lo que lo veas, deja que el proceso continúe, nadie sabe, nadie se ha metido, en el misterio, del trigo muerto, que una vez que muere, da fruto, ningún muerto, da fruto, la muerte, creyó que lo mató, no, es el proceso, era necesario, que cayera a tierra, y muriera, y una vez, hermanos míos, que ya estaba muerto, no, algunos, solo hablan, de su resurrección, pero no logran, ver la espiga, que salió, desde el seno, de la tierra, es una espiga, llena de granos, de trigo, y ese eres tú, y yo, nosotros, en la vara seca, que ellos mataron, esta, reverdeció, y Dios bruto, y esos somos nosotros, hijos de Dios, no eres un evangélico, un cristiano, tú eres hijo de Dios, yo, y los evangélicos, que Dios me dio, así está escrito, yo, y los hijos, que Dios me dio, y aquí están, y aquí estamos, y aquí están tus hijos, y aunque ellos, se sientan obligados, pero aún así, tarde que temprano, se postrarán ante él, y llorarán, y cuando llegue ese día, de la desesperación, como queramos llamarle, del tormento, de sus vidas, de sus almas, no tendrán a quien más acudir, que al Padre, que a tu Padre, a mi Padre, y tendrán que correr a él, oh Dios, aprecia, aprecia la palabra, elegidos, yo fui elegido, Dios no se está quedando, con lo que le quedó, Él no vino al reparto, de la gente, en el mundo, y el diablo, se tomó una parte, y Dios se quedó, con lo que quedó, Dios no se quedó, con lo que se quedó, escucha bien, y si alguien, le quiere atribuir, que el diablo, tiene poder, para quedarse con gente, el diablo, se está tomando, lo que está, menospreciado de Dios, Dios no se está quedando, con lo que está, menospreciado, Dios no se está quedando, que el diablo, Gracias.